La crisis de los servicios de urgencias de Medellín se refleja en una demanda que creció en Medellín cerca del 25% en el último año. Es decir, que si esa tendencia continúa, este año podríamos estar cerca de los 480 mil consultas, algo muy difícil de manejar. Desde hace alrededor de un año estamos viendo que mes a mes va creciendo la demanda de los pacientes urgentes, hasta que en los últimos dos o tres meses ha superado ya el 300 y 400%. Esto ha llegado a tal punto de que muchas veces los pacientes tienen que hacer fila para entrar al servicio de urgencias. Y si estamos hablando de un servicio de urgencias es lógico que el paciente sea atendido inmediatamente. Entonces no vamos a abasto. Hemos conseguido más médicos, más enfermeras, más sitios y más camillas, pero no vamos a abasto. Yo creo que es un problema que se nos sale de las manos y que queremos poner de presente para que las autoridades tomen nota. Es porque tenemos una responsabilidad todos en la solución de este problema. El Hospital San Vicente Fundación, por ejemplo, recibe casi que el 90% de sus pacientes hospitalizados provenientes de sus urgencias. Su facturación anual está por los 258 mil millones de pesos, pero tiene una cartera por esa misma cantidad. Con el agravante de que algunas de las EPS deudoras están en liquidación o intervenidas. Además, el gobierno nacional no responde por esa deuda, afectando todo el sistema y su viabilidad operativa. En realidad, a la conclusión que uno va llegando, analizando el problema, tiene que ver indudablemente con las trabas, con las barreras que se colocan en la atención de los pacientes en el primer nivel. Entonces, por supuesto, el problema se va agravando en los pacientes y terminan en urgencias. También hay un problema en lo que llaman el sistema de referencia y contrarreferencia, que es el sistema de referencia de las órdenes y las remisiones que se dan, ya sea a otros hospitales, por ejemplo, para la atención especializada o de ayudas diagnósticas. Y la contrarreferencia es cómo el sistema, con qué oportunidad y eficiencia, le devuelve al médico que remitió los resultados para poder tener el análisis del paciente. Como ese sistema de referencia y contrarreferencia es totalmente ineficiente y desarticulado, los pacientes se quedan flotando sin la debida atención. Entonces, digamos que eso es uno de los problemas. Se estima que un 40% de las urgencias atendidas corresponden realmente a este tipo de personas, es decir, aquellas que no necesitan hacer uso del servicio de urgencias. Esto encarece la prestación y dificulta el acceso a personas con enfermedades crónicas o en situación de vida o muerte. Las deudas de las EPS con las principales IPS de tercer nivel de complejidad pueden superar los 420 mil millones de pesos. En Medellín tenemos un déficit de 750 camas. La Organización Mundial de la Salud habla de que debemos de tener 25 camas por cada 10.000 habitantes. En Medellín tenemos 22. El hospital Pablo Tobón nos va a crear 300 camas más. Con la nueva clínica del norte vamos a hacer 100 camas más. Nos quedan faltando 300 camas. Mucha gente dice, ah, pero el problema no es de camas. El problema sí es de camas. Si yo no tengo camas para remitir al paciente, el paciente se me quedan urgencias. Y además, y más grave, 700 camas diarias que no están en la ciudad habilitadas hacen colapsar cualquier sistema. Aunque tengamos 5.200 camas, nos hacen falta de 700. Y ahí es donde la Administración Municipal tiene que hacer las articulaciones y las alianzas con los privados para tener las otras 300 camas que no vemos en el futuro cercano habilitadas en la ciudad de Medellín. La crisis de los servicios de urgencias en Medellín también está ligada a la problemática de la red hospitalaria, a la falta de celeridad en la entrega de citas en el primer nivel y a la poca citas con médicos generales o especialistas para atender las enfermedades en sus primeras manifestaciones. Todo esto conlleva a que la comunidad elija los servicios de urgencia con cuadros clínicos más complejos, esperando la atención inmediata, pero también ya más costosa. Nosotros ayer hicimos una recomendación y la queremos hacer a la Dirección de Metrosalud y a la Alcaldía de Medellín que por el contrario de fortalecer a Metrosalud como una empresa social del Estado Pública donde acceden los más pobres de esta ciudad, tiene que fortalecer el tema de segundo nivel. Profesionales de cirugía, de medicina interna, de ortopedia, de oftalmología, que han sido retirados de Metrosalud, por el contrario, tienen que volver a Metrosalud, tiene que fortalecerse esto porque no se corresponde que Metrosalud esté con camas disponibles cuando los servicios de urgencia en la ciudad están colapsados. Yo creo que aquí hay algo que no conversa y creo que una de las cosas, no toda la causa tiene que ver con el desfortalecimiento de la República de Metrosalud. Asegura el concejal que hay que evitar que la gente llegue masivamente a las urgencias y ello se logra con buenos programas de promoción y de prevención. El Estado no puede hablar de viabilidad en un derecho fundamental como se convirtió la salud. Antes no era, ya hoy es un derecho fundamental y el Estado tiene la obligación de intervenir en él. Por eso hemos exigido a la Administración Municipal que se comunique con las EPS privadas para que haga la prevención en el momento en que se debe atender a un paciente para estabilizarlo. Por ejemplo, los que son críticos, los que tienen enfermedades del corazón o que tienen que recibir insulina y que hoy no se entrega el medicamento a tiempo o no se hacen las citas de control previas que hacen que en el sistema queden después como unas citas de urgencia. Entonces ahí es donde nosotros nos enfocamos en la prevención de la urgencia que es lo que genera condiciones de salud dignas al usuario. Se insiste en la necesidad de cofinanciar estudios de especialistas en salud, implementar en conjunto con las EPS la asistencia del médico en casa por zonas, apoyar por parte del municipio de Medellín el montaje de procesos de triaje, es decir, el diagnóstico del nivel de complejidad de un paciente antes de ser admitido en servicio de urgencia, pero que lo hagan médicos y no los porteros. En Medellín hay habilitadas 41 instituciones para atender servicios de urgencia según el nivel de complejidad, 8 de alta complejidad, 13 de media, 20 de baja, donde hay disponibles 941 camillas. Pero se asegura que no tenemos capacidad para atender un gran evento catastrófico.